Buenas que tal, nueva misión dijería, estoy ahora mismo haciendo la de la descripción de máquinas recreativas pero ya que estoy en misión voy a aprovechar de hacer esta, que es eliminar 300 cascaras en misiones completas con un ninja es tan fácil como ponernos un ninja, da igual el resto de héroes, da igual la build que usemos, simplemente ponernos un ninja y matar zombies, ya sea con un arma, ya sea con el drone, ya sea que encontremos un dinosaurio y lo domestiquemos simplemente es que los zombies mueran, mientras nosotros somos ninja, da igual la clase que tengamos da igual si arma cuerpo a cuerpo, da igual si son las missiles, son trampas, una misión muy fácil, muy sencilla y nada, ya les voy a ir mostrando como va subiendo los, ahí se ve como va subiendo la limpiación en los cascaras yo no he matado nada, todo esto es un drone no he matado nada, todo esto es un drone ¡Suscríbete! 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 Vemos como ya completa la misión, ya me ha dado tiempo, me ha dado tiempo de sobrar en 5 minutos. Me ha dado tiempo de sobrar. Y yo sé que lo planea hacer otra misión, pero ahora ya que estoy, lo hago todo en una. Y nada, ya les muestro que me van a ganar los juegos, como no da la recompensa. Y eso es todo, simplemente ponerse un ninja y matarse. Jugar una misión. Bueno, ya completamos la misión. A ver que me acomodo, me tomo mi cafecito. Victoria, aquí le damos el escape y a la C, saltamos, saltamos, continuamos. Experiencia, nada, nula. Un poco fresito que no me va a dar nada bueno. Estoy que me voy a esperar 10 segundos para irme. No tengo tanto tiempo aquí retenido. Pero bueno, que les estaba diciendo. Me voy a dar el doble de pavos, tipo 80 y 80, porque yo hice dos misiones. Hice la destrucción de las máquinas recreativas y eliminar los cáscaras con un ninja. Aproveché el tiempo y saqué dos videos en una sola misión. Ya si quieren adelantarlo, saltarlo, lo que quieran, porque evidentemente me lo va a dar. Aquí está. Abrimos el cofre. Siguiente. Experiencia, oro. Recoger todo. Aquí ya me deberían dar pavos. Sí, 80 pavos. Y experiencia. Y aquí, 80 pavos más. Y experiencia. Nada, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Recuerden que fue en esta misión. Aquí. Y nada, eso. Que les haya funcionado, les haya servido, que hayan logrado la misión y que hayan sacado los pavos. Y nada, recomiendo dejar un like y suscribirse. Gracias. Chau.